Este tipo de imágenes se repiten casi a diario en nuestro país. La imprudencia al volante y la distracción de los peatones al cruzar la vía se convierten en la fórmula perfecta para el desastre. En este caso, un motociclista envistió a esta señora sobre la carretera el litoral cerca del puente Gavidia. La señora corresponde al nombre de Rosa Erlinda, 52 años. Ella presenta lesiones en distintas partes del cuerpo. Las diligencias, yo las agarró personal de tránsito, como lo pueden ver ustedes acá. Y el señor responsable, también aquí lo tenemos, que es un señor que conducía una motocicleta, el cual dice que la señora imprudentemente se cruzó y no tuvo otra opción que tomar, pues que impactarse en ella. Fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Usulután, que tardó en llegar a la escena para inmovilizar y trasladar a la víctima hacia un centro asistencial por la gravedad de la lesión. Fíjense, como ella presentaba fracturas en los extremos, pues realmente ese tipo de persona tiene que ser tratada con más cuidado para no fracturarla más. Por eso fue que se esperó personal de bomberos, ya que ellos tienen camillas y material adecuado para trasladar a ese tipo de personas asistenciales. El llamado por parte de los agentes policiales a los automovilistas es a manejar a la defensiva y respetando el reglamento de tránsito para evitar este tipo de accidentes. Asimismo, al peatón mirar a ambos lados de la vía a la hora de cruzar la calle. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.